El tema de los fichajes sigue generando revuelo en la Liga Nacional en esta ocasión, son los subcampeones de la Liga, quienes han reaccionado con un tremendo fichaje ante la salida de Agustín Ausmendi, y para el técnico, este es el mejor reemplazo. Olancho FC quedó sin su goleador tras haber rescindido su contrato y ahora parece haber hallado al delantero perfecto, que les dará muchas alegrías a todos los olanchanos considerando que en la próxima campaña jugarán torneo internacional. Y es que la pérdida de Agustín Ausmendi provocó mucha molestia en la directiva del equipo, pero es que las pretensiones económicas de este futbolista sobrepasan el presupuesto de cualquier club de la región, y es por eso que prefirieron rescindir su contrato y buscar a otro futbolista con mejores números y mejores características. Según se informó, sería el delantero Rodrigo Faust, un argentino de 27 años que milita en la Liga del Fútbol de Montenegro. Aquí este jugador es toda una sensación y tiene buenos números, lo que ha interesado al equipo lanchano. Fue el mismo técnico Humberto Rivera quien dio el visto bueno y reveló que ve a Faust con mejores condiciones que el mismo Ausmendi, que le dio buenos números a los potros. Y es que Faust llegaría al equipo tras haber anotado 20 goles en 41 partidos en el viejo continente, y esto le permite ilusionarse a los aficionados para el próximo torneo apertura y la Copa Centroamericana. Pero hasta el momento, esto es lo que se ha informado por ahora el jugador ni nadie del entorno de él se han pronunciado al respecto. Se espera que en los próximos días se cierre esta negociación y sea oficialmente anunciado. Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy, te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región.